Desde Izquierda Unida Lama, estas últimas semanas hemos sido conocedores de las terribles noticias que ha habido para los trabajadores y las trabajadoras, especialmente el grupo de población migrante de la región de Murcia. Estas horribles noticias que ha habido en las numerosas detenciones de personas por falsedad documental y por trabajo esclavo en la región de Murcia, especialmente en lo que es el sector agrícola. Desde Izquierda Unida estamos verdaderamente consternados, no creemos que esto pueda seguir ocurriendo y que pueda seguir permitiéndose en pleno siglo XXI y creemos que es la hora de las instituciones a la hora de actuar contra todo lo que tenga que ver con explotación laboral, contra inmigración ilegal y contra esa forma que tienen de aprovecharse en muchas ocasiones los empresarios, de las personas que están en una situación de verdadera desprotección y que están indefensos ante las artimañas empresariales a la hora de explotarlos laboralmente. Mientras que Partido Popular y Partido Socialista, ambos de Alhama de Murcia, se enganchan en peleas por debatirse quién tiene los méritos de subvenciones en materia de patrimonio, en Izquierda Unida estamos verdaderamente comprometidos con el bienestar de todas y todos las personas que vivimos en Alhama de Murcia y no creemos que nuestro municipio deba abrir los informativos regionales y nacionales con noticias tan horribles como las que hemos visto esta última semana. Y por ese motivo vamos a presentar en el Ayuntamiento una moción para el próximo Pleno Ordinario de este mes de julio en la que vamos a solicitar tanto al Gobierno Nacional como al Gobierno Regional que intensifique todo tipo de controles e inspecciones en el campo, evitando así este tipo de fraude y este tipo de trabajo que roza la esclavitud y que tiene lugar en nuestra región. Una región profundamente agrícola y que se ha visto inmensamente beneficiada por los cambios en materia laboral y las subidas del salario mínimo interprofesional, pero en la que sabemos que queda mucho trabajo por hacer, tanto a nivel nacional como regional. Estos hechos que acaba de denunciar Antonio no son hechos aislados en la región de Murcia, responden a un programa de inspecciones en el ámbito laboral del campo que ya puso en marcha el Ministerio de Trabajo en el año 2021 y que fue muy contestada esta campaña por parte de los empresarios agrícolas, de la agroindustria intensiva hay que decir fundamentalmente, y que los datos han demostrado que esa campaña era más necesaria que nunca. En aquel momento, ya en el primer año de desarrollo de esta campaña, de cada tres inspecciones, una arrojaba datos importantes de fraude contra delitos, contra los derechos de los trabajadores, de fomento de la inmigración ilegal, de supratación de personalidad, etc. En el caso de la región de Murcia hay que decir que en lo que va de año, desde febrero hasta aquí, han sido ya detenidas más de 80 personas, en cuatro actuaciones por parte de la Guardia Civil en este ámbito, pero que si nos remontamos a 2022 y 2021 o 2023, años anteriores, la campaña de actuaciones de este tipo son numerosas. Esto demuestra claramente que no estamos ante un hecho puntual, sino ante un hecho estructural, ante una cuestión consustancial con el modelo agroindustrial intensivo que domina en la agricultura de nuestra región. Ayer, por ejemplo, denunciamos también en Lorca el tema del robo del agua. Es otra pata más, otra cara más de este modelo agroindustrial que basa sus beneficios en la explotación laboral, en el apropiamiento y en el robo de los derechos de los recursos naturales que pertenecen a todos, y que tiene como consecuencia, aparte de estos delitos tan graves que estamos denunciando, una afección medioambiental totalmente insostenible, como ocurre en el caso del Mar Menor, como ocurre en el caso del noroeste murciano, o incluso como ocurre aquí en el Valle del Guadalentín, con respecto a los acuíferos que merman cada vez de manera muy acusada. En este sentido, desde Izquierda Unida vamos a mantener siempre una actitud colaboradora con las autoridades, con los cuerpos de seguridad del Estado para denunciar este tipo de cuestiones, y vamos también a llevar esta denuncia al ámbito de las instituciones. Lo hemos hecho en el ámbito del Congreso de los Diputados, presentando una pregunta directa al Ministerio de Trabajo para que intensifique y mantenga esta campaña de manera importante y sostenida en el tiempo de inspecciones que, como digo, están sacando a la luz lo que es un hecho estructural, un hecho consustancial con este modelo agroindustrial que no compartimos de ninguna de las maneras, pero también queremos instar al señor López Mira y por eso vamos a presentar esta moción también en la Asamblea Regional, junto con una batería de preguntas por escrito, para que desde el ámbito de sus competencias colabore con el Ministerio de Trabajo en facilitar todo este tipo de inspecciones, sobre todo a través de su participación en la Comisión Mixta de Inspección de Trabajo que mantiene junto con este ministerio, todos los años para redactar y organizar el plan de inspecciones anual y queremos que en este sentido el señor López Mira se comprometa a aportar como objetivos prioritarios la inspección en el ámbito laboral del campo en la región de Murcia. Puede ser que sea un problema de productividad, en el sentido de que aunque haya inspecciones, aunque haya detenciones, aunque haya muchos sanciones, al final sea rentable tanto contratar de manera ilegal como el productor con el agua. Sí, evidentemente que estamos hablando de un sistema de explotación, una actividad económica que está basando sus beneficios desde el punto de vista productivo en la explotación laboral y en delitos como la inmigración y los daños medios ambientales. No le preocupa arrasar en esos ámbitos para obtener el mayor beneficio posible. Ante esto hay que ser contundente, hay que ser tajante. No se puede permitir ni un solo segundo más y hay que ir a por todas. Hay unas empresas que son las que fomentan fundamentalmente este tipo de acciones, que son las CTTs, dedicadas sobre todo al campo agrícola, y nosotros hemos pedido desde la Unidad durante mucho tiempo su supresión. Hemos solicitado cantidad de veces que estas competencias en relación con la colocación en el modelo de empleo sean asumidas íntegramente por organismos estatales, por organismos públicos, total y absolutamente como lo ha sido en otra época. No queremos que sea necesario privatizar porque el resultado está siendo el que está siendo, evidentemente. Y bueno, en ese sentido creo que es importante que las administraciones públicas se comprometan a eliminar algo que atenta contra los derechos humanos, en primer lugar, que atenta contra los derechos medioambientales, que es un derecho constitucional, hay que reconocerlo, en el artículo 45, y que atenta contra los derechos laborales de los trabajadores. Por tanto, y además perjudica a aquellas otras personas, a aquellos otros trabajadores, a aquellos otros empresarios, a aquellos otros agricultores que cumplen con las normas y cumplen con lo establecido legalmente para realizar su actividad. Por tanto, creo que ahí hay que hacer una batalla totalmente contundente y tajante.